Es una mañana acá en Santiago de Chile, estamos en otoño y este periplo comenzó en Ciudad de México hace un poco más de un mes cuando tuvimos la oportunidad de estar de cuerpo presente para la presentación de la serie Honor que incluía el Magic 5 Lite y el Magic 5 Pro, que es el que tengo en este momento en mi mano el cual estoy estrujando con todas sus bondades en cuanto a capacidades de vídeo de hecho, una de las cosas importantes que estoy mostrando acá es su capacidad para aumentar o reducir el ángulo y con eso te da mucho más espacio para el entorno del mismo modo, ustedes van a poder apreciar, estoy sin micrófono, más que el teléfono la interferencia del motor del avión, ese es un tema absolutamente fuera de mi control pero acá lo que vamos a tratar de mostrarles a ustedes es todo lo que puede rendir este Honor Magic 5 Pro que ya está por salir a la venta en Chile y que por supuesto tenemos un review completísimo en nuestro sitio cuando digamos 1, 2, 3, ya, vamos a seguir probándolo y esto es Transmedia.cl ¡Suscríbete al canal!